está bien o sea que voy a ver primero voy a ver algo de el profeta irme au que tiene que ver también tiene que ver con el post ayuno porque hicimos los ayunos y está bien van a ver que es muy interesante esto no es tan sabido no es tan sabido y es algo que está escrito en el canal voy a la advertencia de irme au hay hojitas ahí lo que quedó hay las dos de las dos cualquiera la primera falta la segunda va estas son para ti bueno entonces vamos a estudiar la advertencia de irme au tienen conmigo vamos por muchos años el profeta irme au en hebreos irme au también jeremías en español después aguarden que algo algo de humor después había advertido al pueblo acerca de su corrupción sus actos de idolatría la profanación del shabat y el abandono de la torre a irme au viene le dice al pueblo de israel están haciendo ahí esto va muy mal hay mucha idolatría están abandonando la torá así no van a no están profanando el shabat estoy hablando cosas que específicas que irme au dice irme au cuando profetiza jeremías cuando profetiza antes de la destrucción del primer templo también o sea que él está viendo lo que está pasando antes de que se venga la destrucción o sea que está claro que estos pecados están es verdad que siempre decimos el primero vino por idolatría asesinato incesto y el segundo vino por odio gratuito pero igual habría que ver primero que está escrito no y que está escrito en el tanag te habla obvio que eso de dónde saca los jajamientos que está escrito de profecías de todos los profetas pero irme au dice específicamente que el pecado de la idolatría el pecado de girú shabat y está bien específico dice que no está en el shabat y que estaban en general abandonando la torá bueno mira lo que pasa que todo se cierra el tanag se cierra el tanag con la cola con el primer pero es verdad no significa que los profetas digan que van a pasar cosas en el futuro que tiene que ver con el segundo hay un montón de profecías el mismo la torá te dice hay un perec de la torá entero que esto fue todo lo que pasó en el segundo no es primero y también los profetas dicen pero específicamente yo digo que el profeta está viviendo el momento está claro y mi año anunció que si el pueblo no cambiaba y mejoraba su conducta el bet amigdash sería destruido por el rey de babilonia la buja net cuando el mi agua anunció esto en el bet amigdash lejos de escucharlo miren no lo escuchan era gran profeta el miedo los sacerdotes los cogan y que era medio o más corruptos que cogan y no y los líderes judíos que hicieron ejecutarlo matarlo a quien ha eliminado que es el profeta de allem hay algo más grave el profeta de allem que tenés que escuchar no no querían escuchar porque el mío que decía se va a destruir el templo no no querían escuchar algo negativo querían escuchar todo positivo y ejecutar la blasfemia como que él estaba mintiendo iba en contra ser como se atrevía un profeta miren lo que dice a implicar que hacen dios todopoderoso permitiría que su casa fuera destruida miren lo que dicen es imposible presta tensiones nunca se había destruido el templo eso es eso lo vean como un imposible la casa de dios no se destruye nunca es la casa de dios entre bien el profeta y si ustedes siguen en el mal camino se destruye como está diciendo eso no puede ser ayer hacen va a permitir que su casa se destruya la judín sabían falta alguna alguna hoja ley la judín sabían que el ejército de navuján netzar se estaba acercando y estaba destruyendo las ciudades alrededor de jerusalén pero en vez de confiar en allem y hacer teshuva arrepentirse depositaron su fe en una alianza política y militar con bien con egipto acá lo podemos relación un poco porque después vamos a hablar de la historia de los judíos en egipto no pero ya vemos vemos que la potencia el egipto como potencia después de después que salimos de mitra y hay un declive de egipto total ya no es más pero después como que subió un poquito de nuevo fíjense que acá era la segunda potencia no la primera depositaron su fe en una alianza política y militar para colmo miren con quién hacemos alianza no es el colmo de los colmos que nosotros hagamos alianza con egipto nosotros hacemos alianza con egipto que babel 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 acá la primera es babel que es navuján netzar que viene a destruir el templo y los judíos se alian con la segunda potencia que era egipto la segunda superpotencia en esos tiempos el día de tebet del año 589 que la semana pasada hicimos el ayuno antes de la era común navuján netzar comenzó a sitiar y el shalai con su poderoso egipto o sea que el ayuno tenía que ver con la destrucción con el sitio del primer templo la situación era gravísima porque la falta de comida primera consecuencia natural del sitio a una ciudad se vio agravada por una tremenda sequía no había comida sequía la gente desesperada de hambre comía pasto seco infestado con gusanos lo cual comenzó a traer epidemias y enfermedades entienden porque es más el duelo no es una tragedia porque no solamente quisiera en jerusalén se empiezan a morir un montón de judí el pueblo se despierta miren esto parece como que vuelven en teyua fue en ese momento de desesperación que el rey si de kiaú quién es el rey que está en la época de la destrucción del primer templo si de kiaú sitios es un es un nombre lindo no porque de tzadik de gestir ki como mi justicia es si kiaú quién es ir mi au que cuando el nombre termina así que significa ir mi au de ayer está bien está bien como de ayer y un que como yo como 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 las justicias de dios sí ir mi au si alguien le pone al hijo ir mi au his ki au y el pueblo despertaron de su letargo y decidieron hacer algo al respecto miren lo que hace recordando la palabra de jeremías ir mi au los líderes judíos se reúnen en el betamigdash y le propusieron a dios un pacto hacen un pacto con dios vamos a ver dijeron vamos a liberar a nuestros esclavos esto no es tan sabio no y esto es un es un capítulo del tanaje hablando de la destrucción del templo que hacen vamos a porque tenían esclavos tenían un montón de esclavos está mal tener esclavos tenían esclavos esclavos judíos y tú por favor libéranos del ejército de babilonia los esclavos hebreos miren eran individuos pobres que se habían endeudado con los ricos de jerusalén porque no podían pagar sus deudas por la sequía o por la guerra o sea o por la guerra que empezó con todo esto o por la sequía se empobrecieron cuando se empobrecía una persona que necesitaba comida entonces se vendía como esclavos no era un esclavo que le pagan con los lados está bien pero pero es un esclavo por lo menos tiene el techo y comida que es mejor morirse de hambre no entonces se vendieron como obvio que sería mejor que les hubiese una doce de acá y ayudado pero no no lo deje venderse como esclavos pero se vendieron como esclavos y los judíos y udín ricos tomaron a judín pobres como esclavos grave no no pero que es más grave todavía porque la baja hay hay una lajasi en el judaísmo no no es como esclavos es como un empleado pero y lo tratamos re como un empleado pero pero esos siete años tiene que trabajar contigo pero en el séptimo año lo dejas libre no eso sí lo dejas libre por la sequía por la guerra y ahora ellos y sus hijos estaban pagando sus deudas a través de la esclavitud de acuerdo a la torá sin importar si la deuda fue o no fue saldada los esclavos deben quedar libres el séptimo séptimo de abro quedan libres entonces que cuál era el gran pecado de esa generación pero esos individuos no les incluye no les importaba cumplir con esa misma y para no perder su dinero esclavizaban a los pobres de forma permanente o sea estaban haciendo en contra de la torá es en contra de la torá o no o es un permiso que tenés no es un permiso es una obligación o sea el que tiene el esclavo tiene que liberarlo ellos no lo liberaban entendieron la elizur que están haciendo pasaron siete años nos liberaron se los que dejaron no tenían que liberarlos todos dijeron bueno vamos a hacer un principio de teyua con dios dios nosotros vamos a mirar lo que le dice pero ahora finalmente habían recapacitado se habían arrepentido de su accionar incorrecto y como lo indica la torá declarar declarar libres a sus esclavos como lo indica la torá esta vez depositaron su esperanza en ayer había un caso que el esclavo si se quedaba como si él decía quedarse dice yo me quiero quedar yo me quiero quedar bueno pero es un deseo de él pero acá no acá los tenían a la fuerza regió vamos a liberarnos esta vez depositaron su esperanza en ayer y rezaron para que los liberara del ejército de una aguja netza está bien o sea entendió la del pacto sería como nosotros dejamos libres a nuestros esclavos y tú dios qué sería el pacto libéranos está bien y el milagro ocurrió así lo cuenta hermiau en capítulo 37 pasó 5 el ejército del faraón partió desde egipto hacia jerusalén y cuando los babilonios segunda hoja cuando los babilonios que tenían sitiada jerusalén oyeron la noticia levantaron el sitio de jerusalén y fueron a luchar contra los egipcios entendió lo que pasó viene el ejército de egipto que era la segunda superpotencia que hace babel que estaba rodeando a jerusalén y se viene egipto se van a pelear contra egipto nosotros nos salvamos en ese momento no tendríamos que estar reagradecidos que nos salvamos no y erushalayim celebraba el gran milagro había ocurrido el ejército enemigo había desaparecido y no me y no me se dan cuenta pero en quién está manejando todo a cada uno a cada uno para jugar a que manda el ejército de egipcio para que el ejército de babel se vaya dios maneja todo y se está salvando a nosotros el ejército enemigo había desaparecido de las profecías pesimistas de irme au no se habían cumplido como como no se cumplió no y me aunque decía si no van a volver al camino de ayer va a pasar esto si se hacen de su a la profecía pesimista no se cumple porque existe de su a perfecto y el salario se había salvado lo que ocurrió a continuación es difícil de creer mira lo que pasa y creo que deberíamos considerar este trágico episodio y por eso quise leerse los de a ustedes como la principal razón por la que ayunamos el 10 de tv o por la principal razón es que esto no se dice tanto miren lo que dice round cuando vieron que el ejército de navuján éxar abandonó jerusalén las aristócratas de jerusalén tomaron nuevamente por la fuerza a sus esclavos traicionando el pacto que habían hecho con ayer sólo unos días antes en vez de en vez de si bueno y sobre barujas y demás y nos salvo sigamos el camino a todos solucionados como un increíble no hicieron teyugá claro como que empieza que dios dios sabe todo y dios que maneja todo título lo contrario de las de yuva este terrible error de nuestros ancestros está narrado en el capítulo 34 de ir miado y se presenta como la gota que colmó el vaso por eso digo que es el que definió el ayuno eso gota que colmó el vaso y precipitó la destrucción de jerusalén esto precipitó adelantó que se destruye a jerusalén qué pasó el profeta dice en nombre de dios 34 pasó 15 leemos hace muy poco tiempo atrás ustedes se arrepintieron e hicieron lo correcto ante mi vista de lo que había pasado no muy bien cada uno de ustedes proclamó la libertad a sus hermanos esclavizados perfecto incluso hicieron un pacto conmigo en la casa que lleva mi nombre todos citando a ir mi agua pero ahora se arrepintieron del pacto que hicieron conmigo y han profamado mi nombre porque profanado mi nombre porque se llama gilulayem va de un pacto con dios ponen la palabra y ahora este gilulayem cada uno de ustedes ha capturado nuevamente a los hombres y mujeres que había liberado y los han forzado a convertirse nuevamente en sus esclavos por lo tanto tiene como definir en profecía dice ayer me habéis traicionado no han concedido la libertad a sus propios hermanos y ahora la espada las plagas y el hambre tendrán libertad para perseguirlos a ustedes y alcanzar las plagas el hambre tendrá libertad para perseguirlos y alcanzar lo que pasó lo que pasó entonces este motivo central de que sitiaron jerusalén y trajo todo esto entendieron porque habían sitiado pero después el ejército se fue pero después volvió de nuevo en la dura batalla mire lo que sucede que se llevó a cabo en el negev en el sur de israel los egipcios fueron derrotados si lo que hubiese pasado hacia mí se mantenían de ayuda yo pienso que piensan ustedes que hubiese pasado se mantenía firme en yo pienso que el ejército egipcio hubiese le hubiese ganado al ejército de babel entienden porque hubiese pasado algo digamos que están ahí igual el ejército de babel tiene que irse para otro lado para algún problema la cuestión es que no hubiese vuelta a nosotros porque dios no se está protegiendo entienden y nabuja nertzar que hizo entonces volvió a jerusalén con su ejército el hambre las plagas y la muerte se apoderaron nuevamente de jerusalén nuestros ancestros en la desesperación se arrepentieron de su mal proceder eso fue bien al principio pero ni bien terminó el sitio la ciudad se arrepintieron de su arrepentimiento como se dice hoy en día cuando uno vuelve atrás como se dice el sleng en israelí un yudí que se aleja del camino correcto como saben cómo se dice uno que volvió a ser de josé vichuá y uno que se aleja josé vichuá en el sleng josé vichuá no está bien porque como que sería como vuelve a la pregunta para preguntar está bien siempre uno hacemos preguntas así pero claro pero ahí es como ya no ya no hace teyuvá se vuelve a se aleja de nuevo pero en el sleng en hebreo se dice josé vichuá acá serían como los primeros josé vichuá traicionaron no solamente la torá sino también el renovado pacto que habían sellado con ayer y cerrado esta es la razón principal porque la que se ayuna el 10 de tv interesante no esto para agregar a lo que estudiamos porque vimos lo del sitio vimos lo de lo de sra sofer se acuerdan vimos lo de la septuaginta vimos vimos lo del cadilla clal y ahora tienen una quinta pero que está escrita en el daná está bien es lo que está escrito tiene que ver con el sitio pero lo que pasó en esa época exactamente y lo que irme a un profetizó pero no tiene más fuerza cuando tenés que su fin se entendió primer segundo punto ahora les doy otra otra quita les doy primera está me quedo una yo y segunda me quedo una yo seguimos y ahora el tema tiene que ver una conexión entre para allá bereshit para yachemot terminamos el libro de bereshit tenía una 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 algo lindo para hablar de eso después veo si lo puedo imprimir y se los leo ahora vamos a conectar bereshit consemos todavía en primero ver el sitio tienen dos hojitas una y media va dice así al rabo artículo rabio servito este ya va terminamos también terminamos el libro de bereshit el primero de los cinco libros de la torá incluye una fascinante historia entre las líneas de la narrativa principal que vale la pena analizar al rabel que le gusta ver a veces al rabel le gusta ver lo que a veces no está escrito explícito y de implícito explícito escondido es no lo que está explícito está implícito o sea lo tenés que ver si prestas atención a todas las peras yotas es como un tema que no es un tema de una pera ya es un tema que tenés que verlo a lo largo de todas las peras y vas a ver que dios te está hablando de ese tema pero tenés que entender lo que quiero decir a veces hay un tema que está ahí otro ese mismo tema sigue ahí después y vos haces una línea ya mira la torá me está hablando de ese tema no me cuenta se trata de la historia de la fraternidad esa es la historia que está implícita la relación entre hermanos o sea la torá nos quiere hablar como los hermanos la relación que debe haber entre hermanos a lo largo de berejit esta relación se va desarrollando o va evolucionando o sea vamos a ver cómo va evolucionando una relación entre hermanos desde el asesinato hasta la armonía de asesinato sería lo peor de todo y la armonía lo que se debe y miren como berejit te habla de la evolución la historia de los primeros hermanos de la torá como ya sabemos terminó muy mal cuáles son los dos primeros hermanos de la torá que hay nada mi hija vano son hermanos son esposo y esposo está bien o sea los dos primeros hermanos serían caín y abel no para que vea pensemos quién es la primera pareja hermano caín y abel son los primeros abel ofreció un sacrificio a halla se guardan el trae primero no d no pero 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 si ebel trajo de trajo de los de los animalitos de los mejores animalitos y caín trajo el agricultor de los frutos pero de los frutos más desde lo que quedaba a ver ofreció un sacrificio ayer en agradecimiento todo lo que recibió del creador a ver ofreció lo mejor que tenía y su sacrificio fue aceptado caín por el otro lado se comportó con más avaricia y fue menos apreciativo su ofrenda se consistió en ofrecerle ayer lo que a él le sobraba la verdad que no estaba obligado a dar nada pero si das da bien sino para que das y su sacrificio fue rechazado aclaremos por las dudas que el todopoderoso aclarar no necesita las ofrendas humanas es el hombre el que se beneficia con lo que le ofrece a dios ya que gracias a este gesto de gratitud aprende a verlo a valorar y a identificar de quién le llega todo lo que tiene este paréntesis fue importantísimo lo hablo un poquito más entiende que no necesita nada entonces para qué son los corbanos porque los sacrificios para que las ofrendas no para dios si alguien piensa que dios necesita no entendió nada y como eso y como yo necesito dar porque porque al dar me acerco a yem como como me acerco rico pero cómo me acerqué y se corban como más a ese punto porque me porque reconozco que todo viene de él porque soy agradecido si reconozco que no viene de él me le ve como persona sí porque ahora es una persona hay personas que no reconocen no entienden que dios todo viene de dios tú sí ya te elevaste ahora tú eres una persona agradecida esa persona no tuve a ya te elevaste o sea quien gana uno porque porque mejoró cuando caen vio que su ofrenda no fue recibida se deprimió segura que estudiamos ese paso ayer trató de hacerle entender a caen su error y para evitar que repitiera el error de su padre adán la transferencia de culpa cuál fue el pecado de adán la transferencia de culpa cuando le dijo porque comiste el árbol me dio medio 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 esposa me dio java la mujer que tú me diste barujayem que te dio una esposa todo y vos decís transferió la culpa que dios no quiere que caen haga lo mismo le explicó lo que tenía que hacer a lo intetib miren el paso que está ahí intetib set que es intetib de la palabra todo si vas a mejorar perfecto si te esfuerzas más tu sacrificio será aceptado pero caen no quiso escuchar y en lugar de reflexionar en lo que él había hecho mal se enojó con abel como si su hermano tuviera la culpa de su propio fracaso en su frustración personal se transformó en una profundísima envidia que llevó a caín a asociar a asesinar a su hermano abel interesante no digo la torá me está hablando de psicología me está hablando de cómo a veces el ser humano proyecta para otros lo que el problema que tiene no a veces porque está tan nervioso y él no llega la cosa está nervioso pero está nervioso porque tuvo un problema en el día no se peleó con alguien y le está nervioso está bien pero la esposa no tiene la culpa es como que de repente no tranquilizarte está todo bien el problema olvidate del problema ahora en casa todo bien que una relación difícil en las próximas generaciones entre cómo empezó a hablar la relación entre hermanos malísima peor imposible en la peor asesinato en las próximas generaciones la relación entre hermanos no mejoró mucho en realidad en el libro de berejit la fraternidad parece la relación humana más difícil de mantener interesante como que ver si me quiere hablar de ese tema porque porque ve que le cuesta especialmente por el tema de la primogenitud ismael envidió y de acuerdo a los sabios intentó matar a su hermana ya los sabios porque sumigras no está escrito está bien pero como que ismael también se la llevó mal con con isha y hoy en día quien tenga los descendientes de ismael los árabes el mundo árabe que todo el tiempo controló los judíos la cité bueno la situación no mejoró con yacob y esab quienes se enfrentaron desde el vientre matarlo no dice como luego llegan los hijos de yacob y después que dice que esa lo que hizo más no esa dice se va a morir mi papá y lo mato a mi hermano dice y luego llega a los hijos de yacob donde nuevamente encontramos conflictos parecidos celos envidias y una nueva lamentable dimensión bais new oto que bais new y lo odiaron y los hermanos odiaban a yosef aquí la amenaza del fratisidio el asesinato entre hermanos fue parte de un plan real hay también un plan dijeron vamos a matarlo no después no pero lo pensar que hace provis videncialmente evitó para lo que se hace en lo visto y osef cierra el ciclo la semana pasada leímos como yosef luego de recrear un escenario en el cual sus hermanos tuvieron que optar una vez más por abandonar o proteger a uno de sus hermanos viniamín se acuerdan que es recrear el escenario que lo trajo a viniamín y después le puso la copa entonces a ver si lo defienden o no esta vez se rectificaron y actuaron diferente hicieron teyugá y ticún la reparación como lo explica rambán yosef por su lado demostró el altruismo a su máximo nivel donde no sólo no existieron reproches y josef que le dice a ellos no pasa nada todo fue para bien se acuerdan sino que el perdón total no se sientan mal culpables no fueron ustedes quienes me enviaron aquí fue hacen ustedes fueron parte de un plan divino para evitar que mucha gente muriera de hambre o sea ellos está viendo todo lo positivo no esta palabra de yosef cambiaron para siempre el tema de la fraternidad y llevaron a la conclusión del ciclo de celos odio y competencia entre hermanos que desencadenó caín las palabras de yosef segunda hoja cicatrizaron las viejas heridas y abrieron la posibilidad de una nueva sana relación entre hermanos el altruismo de yosef tuvo su efecto inmediato cuando ya como llama a los hijos de yosef bendijo al menor antes que al mayor ahora miren lo mismo no hermanos y aquí en venirse primero al menos este acto podría haber abierto nuevamente el ciclo de celos envidias fratisidio entre fraim y menallé sin embargo no escuchamos celos ni reproches ni tensiones de parte de menallé el hermano primogénito que ahora quedó en segundo lugar bereshit comienza con un acto de fratisidio y termina con dos hermanos que viven en paz armonizamiento sea que tengo un nuevo héroe nota y conocido me nace porque es un nuevo héroe porque fíjate no lo sé no tiene celos es el mayor y está perfecto está todo bien barujas lo que no pasó en todo bereshit bien menallé aprendió de dioses podemos decir muy bien muy bien muy bien si de verdad menallé aprendió de dioses yo sé fue el que abrió la puerta y menallé siguió sigo el camino o sea que yo sé fue el gran que hizo el cambio no la bendición a nuestros hijos como estudiamos no cuando bendecimos a nuestros hijos la costumbre es desearles que ayer lo bendiga como como afraim y en minas ya como le decimos y es inja elohim que está bien que fraim un menace ok fraim de menace que te bendiga dios como afraim y menace así ha sido así bendecimos a nuestros hijos así porque porque no lo bendecimos como ahora como ishaq y acobi yosef o yehuda una vez escuché que la razón es justamente porque por un lado queremos que nuestros hijos sean sadi kim rectos e íntegros hacia ayer pero también queremos que sean buenos hermanos como 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 fraim y menace no sólo que no se envidien sino que aprendan a estar felices uno por el éxito del otro esto es lindo no tener hijos y que cada uno esté contento con el éxito del otro eso es una familia bien bien constituye está bien está bonito no e i 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